Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano, y cara de yo no fui De los que por tema y conversación discuten que marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener Pa' andar elegantes y así poder, una chica plástica recoger Querido amigo Luis, estos apuntes, escritos a modo de diario Están dirigidos a ti, porque yo intuyo que algo anda terriblemente mal En términos generales, creo que sé cuidarme y que nada me ocurrirá Pero de no ser así, estarás tú para saber qué hacer y cómo ayudarme Te enviaré por correo, pues, resúmenes esporádicos de mis actividades y descubrimientos Para que son los amigos Al grano, hace pocos meses, mientras leía un hermoso libro del doctor Marcelino Canino El cantar folclórico de Puerto Rico Empecé a sospechar que un supuesto error no lo era en realidad Pues sucede que en la página 135, leí una copla que me estremeció Dice, entre otras cosas, que los americanos llegaron en mayo Esto podría ser por, uno, simple ignorancia, pasada de boca en boca O dos, exigencias de las rimas, es decir, licencia poética Convencé, sin embargo, a imaginarme otra posible explicación Creo que originalmente planearon invadir en mayo Pero algo pasó y entonces cambiaron la fecha para julio Mañana temprano salgo para Washington En un viaje que tal vez sea producto de una extraordinaria estupidez O de una institución genial No sé Te abrazo, Víctor ¡Gracias! ¡Gracias! Querido amigo Luis Llevo varios meses en Washington Buscando información sobre el comandante de la invasión El general Nelson Manos Decidí visitar a la nieta Se llama Peggy Ann Manos Peggy Ann Manos es una viejita encantadora Que vive en una casita como de postales Es solterona y algo sorda Pero su aliento es dulce Recibió con galletas, té y palabras muy corteses Cuando finalmente me atreví a sugerirle que permitiera ver los papeles del general Manos Me llevó a una biblioteca pequeña y hermosa Señaló uno de los tablilleros Y dijo Todos estos libros Que contenía biblioteca Son propiedad de mi amor Resulta que entre innumerables papeles aburridos e inservibles He encontrado el diario de General Manos A continuación mi gran obra El descubrimiento más importante de mi vida La copilación de mi sospecha En el diario del General Manos Él documenta toda la invasión a Puerto Rico Como ocurrida el 5 de mayo de 1898 Por un pueblo llamado Seba Donde los 721 sebaeños Resistieron con fervor patriótico En el ataque norteamericano a la isla Y derrotaron a las 2000 tropas del General Manos El 25 de julio de 1898 Invaden en un segundo intento Puerto Rico-Corguánica Con tropas frescas Y exterminan al pueblo de Seba También borraron cualquier mención del pueblo En la historia Para que Seba no se convirtiera en una especie de áramo Le cambiaron el nombre a Seba Una cosa más General Manos Documenta que antes de la ejecución Un niño de color sin oreja izquierda escapó Tengo la esperanza de encontrarlo La cantidad de habitantes de Seba Indica que era un pueblo de fundación reciente Solo así se explica Que la labor erradicatoria del General Nelson Manos Haya sido absoluta El joven pueblo Aperas había tenido tiempo de aparecer En los pocos periódicos del país O en los libros de historia No sé Por otra parte También es posible que haya sido una especie de colonia penal O un lugar de exilio doméstico Sé lo que debemos ser Mañana, el 22 de octubre Salgo para España directamente Te abrazo Víctor Querido amigo Luis Estoy a punto de cumplir un año Usmeando en España Estos últimos 11 meses no han sido fáciles Vivo metido en biblioteca Dormen en incómodas pensiones de estudiantes Y tengo la misma ropa No puedo comprarme nada No iba al cine Y ni siquiera he estado con una mujer Mi novia, Beatriz Le entregó a su actividad de compromiso mamá Y me mandó a decirme lo siguiente Dígale a su hijo Que es un imbécil Mañana cumplo 30 años de edad Seré un imbécil Pero no encontré el fin Tengo mis manos En un pequeño mapa de Puerto Rico Impreso en el 1896 en San Juan En el mismo lugar donde actualmente está localizada la base noal Roosevelt Road Conocida también como la base de ceiba Dicen letras pequeñas Ceba Mañana 30 salgo para Puerto Rico Nadie, sin embargo, me verá Desde el aeropuerto me trasladaré directamente a la Sierra de Luquillo En el oriente de la isla Te abrazo Víctor Amigo Luis El pasado 17 de enero Después de 14 meses de búsqueda descorazonada Encontré por fin al niño sin oreja izquierda Don Ignacio Martínez Cuando la masacre de Ceba Tenía 9 años Y ahora tiene 92 Vive en un bollo oculto en la parte más alta y espesa del duque En este sobre te incluyo 1. Afidapi juramentado por Don Ignacio Martínez Frente al licenciado Antonio Conde En que afirma que su testimonio en torno a los sucesos de Ceba Es verídico 2. Fotos de Don Ignacio Martínez 3. Testimonio autobiográfico Oral de Don Ignacio Martínez Grabado a su propia voz En este testimonio Don Ignacio relata en detalle Todo lo que sucedió en Ceba El heroísmo de todos los habitantes La larga resistencia frente a los invasores Los casi 3 meses de bombardeo El fervor patriótico que los mantuvo vivos El cerco opresivo de los invasores Y la sangrieta masacre final Ahora comienza la próxima Y última Etapa de mi investigación Voy a la base naval No sé qué encontraré allí realmente Debo estar bajo violencia muy especial Corro el riesgo De que me acusen de espías Lo cual conlleva pena de muerte Pero ya todo está preparado Debo excavar Excavar Hasta encontrar las ruinas de Ceba Te abrazo Victor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.